Está en la línea Juan Vélez Díaz, él es director del Sol de Sinaloa. Él está en Culiacán, son ediciones en Culiacán y en Mazatlán, si no me equivoco, pero además, pues la verdad es que Juan Vélez Díaz es un experto en asuntos del Ejército de las Fuerzas Armadas, ha escrito libros muy importantes sobre el tema, artículos de opinión, y le he pedido que nos regale unas palabras. Juan Vélez Díaz, buenas tardes. Hola Julio, qué gusto saludarte a ti, a tu auditorio de Radio Centro. Oye Juan Vélez Díaz, pues sé que estás metido en primer lugar como director de estas ediciones de la Organización Editorial Mexicana en Sinaloa, pero pues también yo creo que ya la pluma debe de moverse en demanda de que escribas sobre lo que ha sido parte de tu especialidad, las Fuerzas Armadas, el Ejército. ¿Cómo has visto lo que hoy se ha dicho en esta conferencia mañanera, la discusión entre el poder político y la prensa, con el tema de Culiacán como telón de fondo? Sí, fíjate que es muy importante lo que está ocurriendo. Yo creo que en mi experiencia como reportero en términos de seguridad nacional y defensa, nunca me había tocado una coyuntura como la actual, contando Chiapas, contando el desastre del calderonismo, pero me llama la atención porque desde temprano empecé a recibir mensajes sobre preguntas que me hacían respecto a la conferencia. Quiero decirte a ti y a tu auditorio que durante la mañana, pues bueno, estuve muy ocupado, no había podido ver la conferencia hasta hace un rato que ya me sentí en la oficina a revisar pendientes y empecé a ver la intervención del presidente López Obrador, del secretario de la Defensa y del almirante Ojeda. Ahora, me llama la atención, sí, este momento que estamos viviendo, porque no es que sea algo inédito lo que el general Gaitán, ex subsecretario de la Defensa en el sesión del calderonista, dijo, sino que responde precisamente a un sentir dentro del ejército y fuerza aérea, ¿no? Siempre se ha criticado, históricamente se ha criticado, la absoluta y total ignorancia de los políticos sobre la naturaleza de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Es decir, las preocupaciones que implican el hecho de servir a la nación. Hay que decir al auditorio que las Fuerzas Armadas y el servicio exterior, el servicio diplomático, son instituciones, son carreras en donde los servidores son servidores de Estado, ¿sí? Lo he dicho en varias intervenciones. Y digamos, esto lo subrayo porque independientemente del gobierno que sea, independientemente de los colores partidistas que encabecen durante seis años la responsabilidad en el Ejecutivo Federal, tanto los soldados marinos y diplomáticos responden a intereses de la nación, de Estado, ¿no? Y te parece que con este discurso del general Gaitán se está rompiendo de manera grave, o no es tan grave, esa locución en un desayuno, pues con el alto, con miembros de los mandos altos del Ejército. Yo creo que, viéndolo con matices, no, porque es un sentir, es un sentir del general Ato, muchos de ellos retirados, ¿sí? Pero es una reacción natural a lo que ha sucedido en los últimos meses, ¿sí? No es normal, digamos, entre comillas, normal, que la Fuerza Armada, que es el último recurso del Estado, tenga que someterse a designios de grupos civiles infiltrados por la delincuencia, ¿sí? Eso hay que analizarlo muy frío, Julio, porque sí es muy complejo, ¿no? No es blanco y negro, ¿no? La posición de Gaitán en ese discurso que pude analizar completo ayer, que me lo hizo llegar un buen amigo, me llamó la atención eso, precisamente, que es un sentir, y él siempre, utilizando primero, el general Aponte Polito, que fue un general de servicio durante el sexenio calderonista, fue muy duro con el presidente y el secretario de Defensa, por los errores también que cometieron en la llamada guerra contra el narcotráfico. Él criticó directamente a gobernadores en Sinaloa, en Baja California, sobre su desempeño político, ¿no? Esto no es inusual, digamos, si podíamos tener un antecedente, cito el del caso del general Sergio Ponte Polito, y él estando en servicio activo, y además siendo general de división. ¿Qué le causó al general Aponte? Pues que lo quitaran de la comandancia de región, allá en Mexicali, que le quitaran el cargo del rango que tenía. En el caso de Gaitán, Gaitán está retirado, Gaitán conoce muy bien al general secretario, porque ambos son de la arma de expallería, y el general Gaitán es hijo de uno de los generales más respetados de hace muchos años, ¿no? En el ejército, tiene un hermano que también es general, hace unos años pasó a retiro, y vamos, Gaitán representa, lo digo así fríosamente para ti, en el ejército auditorio, es un sentir, pues, de un segmento, sí, minoritario, mayoritario, no lo sabemos, pero es un sentir que hay en las Fuerzas Armadas. Bien, y en este contexto, todo este movimiento, lo que pasó en Culiacán, las declaraciones del general Gaitán, otro general que habló de que hay un desgaste de las Fuerzas Armadas por estar participando en muchos ámbitos al mismo tiempo, ¿qué podemos entender? ¿en qué fase vamos en un proceso evolutivo de más participación política del ejército mexicano, Juan Vélez Díaz? Esto no es nuevo, realmente tenemos un proceso de militarización de la vida civil por, precisamente, los problemas que ha habido en el Poder Ejecutivo y en la política en general, ¿no? En 1997 se indradizó la seguridad pública en la Ciudad de México, ¿y qué pasó? Terminó con el episodio de los seis chicos desaparecidos en la colonia Buenos Aires. Poca gente se acuerda de eso, ¿no? Pero en su momento, Julio, siendo reportero de Reforma muy joven, lo dijimos, aguas con la militarización, implicaba una serie de cosas que no teníamos la idea, ¿no? Después la militarización de la Procuración de Justicia con un individuo como Rafael Macedo de la Concha. Su aportación, un grupo paramilitar que estuvo como judicial federal y que fundaron esta franquicia criminal que todo mundo identifica como los Zetas, ¿no? Entonces, vamos viendo realmente cuál ha sido el papel de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad y Procuración de Justicia, y es muy grave, Julio, es muy grave. Pero esto poco se ha analizado y poco se ha discutido, ¿no? Ahora, precisamente por la coyuntura, pues todo el mundo es especialista en seguridad, todo el mundo opina sobre esto, y lo cual me parece bien, pero sí hay muchas cosas que hay que matizar, ¿no? A tu pregunta, en concreto, hay un... no sé si pueda yo citar un libro que es importante y que no circuló como debería haber circulado, es el tomo 20, perdón, es el tomo 15 de un compendio que existe en el Colegio de México que se llama Los Grandes Problemas de México. El tomo 15 habla sobre seguridad nacional y seguridad interior, ¿sí? Lo coordinó una gran profesionista y académica, la maestra doctora Mónica Serrano y Arturo Alvarado. Aquí hay un capítulo precisamente donde habla esto que preguntas, Julio. ¿Sí? Hay un proceso sí de desgaste que lo hizo evidente el jefe estado mayor de la Defensa Nacional, Homero Mendoza, pero esto no inició el primero de diciembre. Esto viene de muchos sexenios atrás. Por eso me referí al tema de la seguridad pública a finales de los noventas en la Ciudad de México a la Procuración de Justicia durante el sexenio de Fox al mando de un militar y lo que vino después con el desastre de Felipe Calderón, ¿no? O sea, sí es un proceso de desgaste del ejército, de las Fuerzas Armadas, en donde pues ha sido la exigencia, dicen al interior del ejército, pues los utilizan para todos, ¿no? Para construir un aeropuerto, como para contener migrantes, como para intervenir en el barrio de Tepico, ¿no? Entonces, sí hay un proceso de desgaste muy fuerte y que ahora está siendo, pues, crisis, ¿no? Bien. Pues estaremos atentos a todo lo que va, a lo que implica todo este, pues, movimiento informativo, declarativo, de toda índole. Juan Vélez Díaz, director de las ediciones del Sol en el estado de Sinaloa. Muchas gracias, Juan, por esta oportunidad de platicar contigo. Siempre es un gusto platicar contigo, Julio. Gracias. En mi cuenta de Twitter podemos platicar, analizar, Vélez Díaz 424, ahí estamos en contacto. Gracias. Gracias, Juan Vélez Díaz. Hasta luego. Vamos a hacer una pausa comercial y ya volvemos.